¿Están listos? Estamos en el tiempo, temporada de Navidad. Por eso desde la semana pasada estamos hablando sobre Navidad. La semana pasada aprendemos sobre el nacimiento de Juan el Bautista. ¿Cómo se llamaba el nombre de Juan el Bautista? Zacaria, ¿no? Y la madre de Juan el Bautista. Elizabeth, ¿no? Isabel y Elizabeth. Los dos eran fieles perante Dios. Pero entre ellos no tenían hijos. Un día cuando Zacarias estaba ofreciendo incenso dentro del templo, そこに Mitzkai Gabrielが現れました. Y ahí apareció el ángel Gabriel. Gabriel dijo a Zacarias, Aなたの妻, Elizabeth,は男の子を見ます. Su esposa conceberás a un niño. Pero Zacarias no pudo creer en esto. Zacarias, Gabriel, ¿no? Gabriel, ¿no? Gabriel, ¿no? Gabriel, ¿no? Gabriel, ¿no? Gabriel, ¿no? Gabriel dijo para Zacarias. Justo gocha gochaになります, ¿no? Aなたの祈りは聞かれてます, ¿no? 私たちの祈りも聞かれているのです. Significa que nuestra oración también es escuchada por Dios. El Señor se acuerda de nuestra oración. Pero Zacarias no pudo creer. Dijo a Gabriel, Dame un sinal. Zacarias, ¿no? Qual fue el sinal que he dado para Zacarias? No, no. Diz que ya no habló. Quedó mudo. Para no decir más cosas incrédulas. Jesus dijo para Tomas también. Benaventurado aquellos que no ven, pero creen. No sean daqueles que no creen, pero sean creyentes. El Señor está hablando con nosotros también. No sean incrédulos, pero daqueles que creen. Amén. Amén. Nuestra oración es escuchada. Y con certeza va a ser respondida. No sean incrédulos, pero sean daqueles que creen. Amén. Y ángel dijo. Y si cuando llegas, su tiempo va a ser cumplida. La oración que nosotros hicimos a Dios en su tiempo va a ser escuchada. Dios tiene un plan. Y en el tiempo de Dios va a mostrar su prodigio. Nosotros no sabemos ese tiempo. Tocqueo día, ¿cuál es la hora que viene como entregador de cosas? Pero no sabemos cuándo. Pero no sabemos cuándo nuestra oración va a ser respondida. Tal vez sea de pronto. O tal vez debemos esperar mucho tiempo. Tal vez tendrás una oración que después que vayamos de esa tierra al cielo, la respuesta va a ser dada. Dios tiene su tiempo. Y ese tiempo es lo mejor tiempo. Queremos esperar en el tiempo de Dios. Amén. Amén. Vamos leer de verso 26. Es un poco largo, pero... De 26 hasta el verso 50. De 26 hasta el 50. Amén. Vamos leer. Todos me ayuden. Amén. Dice así. No sexto mes fue el anjo Gabriel enviado por Dios a una ciudad de Galiléa llamada Nazaret. A una virgen desposada con un varón cujo nombre era José. Da casa de Davi. Y el nombre de la virgen era María. Y entrando el anjo donde ella estaba, dice, salve a graciada. El Señor es contigo. Bendita es tú entre las mujeres. Vendo ella, turbó-se mucho con aquellas palabras y consideraba que salida sería esta. Dice entonces el anjo. María, no temas, porque achaste gracia diante de Dios. Eis que en tu vientre conceberás y darás a luz a un hijo. Y por el nombre de Jesús, este será grande. Y será llamado Filho del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de Davi. Y reinarás eternamente en la casa de Jacó. El su reino no tendrá fin. Y dice María al anjo. Como se fará esto, visto que no conhece el varón? Y respondiendo, el anjo le dice, descerá sobre ti el Espíritu Santo. Y la virtud del Altísimo te cobrará con su sombra. Y el Espíritu Santo, que ha de ti nascer, será llamado Filho de Dios. Eis que también Isabel, su prima, concebeu un hijo en su velhice. Y este es el sexto mes para aquella que era llamado Estéreo. Porque para Dios no hay nada imposible. Dice entonces María. Eis aquí a tua serva, do Señor. Cumpra-se en mí, según a tua palabra. Y el anjo se ausentó-se dela. Naqueles días, levantando-se María, fue aprestada a las montañas, a una ciudad de Judá. Y entró en la casa de Zacarias y saludó Isabel. Y ocurrió Isabel a saludación de María. A criancinha saltó no seu ventre. Y Isabel, cheia do Espíritu Santo, exclamó com grande voz e disse, Bendita és entre as mulheres, e o bendito do fruto do seu ventre. Y onde me provém isso a mim, que me venha visitar minha mãe e do meu Senhor. Pois eis que, ao chegar aos meus ouvidos, a voz da tua saudação, a criancinha saltou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada é que creu, pois aonde cumprisse aquelas coisas da parte do Senhor que foram ditas. Disse então María, A minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque atentou na humildade da sua serva. Pois eis que, desde agora, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque me faz grandes coisas o Poderoso, e o Santo é o seu nome, e a sua misericórdia de geração em geração sobre os que o temem. Amém. Vamos orar. Misericordioso Padre Celestial, queremos alabar o seu santo nome. Hoje em dia, venimos em sua presença. Senhor, fale com nós. Nós estamos abrimos o nosso coração para poder ouvir o seu santo nome. Ajuda-nos, Senhor, para poder compreender a sua palavra. Hoje em dia, podemos conhecer a sua vontade. Ajuda-nos, Senhor, para poder ouvir a sua palavra. Espírito da verdade, Espírito Santo, guia-nos, Senhor, a toda a verdade. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Ajuda-nos, Senhor, para poder ouvir a sua palavra. Em Nazaré, havia uma virgem chamada Maria. Nazaré, a Galiléia é uma cidade muito pequena. E Maria tinha um novio que chamava José. Os dois tinham a promissão de casar, estavam com um novio, mas ainda não se casaram. Um dibujo muito bonito. O que é essa divisão? Parece que a relação dos dois estão divididas. Um dia, apareceu, sucedeu um ángel chamado Gabriel, delante de Maria. Gabriel disse para Maria, 日本語では, oめでとうなんです. Isso é bendita, agraciada, benaventurada. Portugals, ou Spanico,では bendita. Salve, né? Salve, agraciada. Dois um意味ですか? O意味 é? Alegra-se. Ah,喜び-se. É,喜び-se. 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 É, adapte. É, É,喜び-se. É,änder? É,抱ảng, É,喜び-se. É, esta é, Ave Maria Y uno dice María, entonces era una japonesa Ave Maria María, entonces María era una japonesa Ave no es el nombre En latín Agradecida María fue una mujer bendecida Porque María fue una mujer bendecida Hay una razón por la actitud de la fe de María ¿Qué tipo de fe La actitud de la fe de María Hay tres puntos En primer lugar María con fe recibió la palabra del Señor María pudo creer en la palabra del Señor Gabriel dijo a María 31, 32, 33 Versículo 31, 32 y 33 Conceberás a un niño Pero no será un niño normal Versículo 32 Será hijo del autísimo ¿Qué habla hijo del autísimo? ¿De qué se trata? Hijo de Dios Dalar el reino de David ¿Qué significado tiene? Que va a ser un rey De Cristo Cristo significa el reino Y tiene el significado ni el significado de rey El hijo que nacía de María Sería Cristo Hijo de Dios En el versículo 33 Dice Reynará eternamente El Hijo de Dios Fundaría un reino Y este reino sería un reino eterno Los que participan de Hainaito Saben sobre la Biblia El tema En la Biblia hay tres temas En primer lugar El pacto En segundo El reino de Dios Y en tercero Cristo El pacto El reino de Dios El Cristo Este es el tema Este es el tema De la Biblia Este tema Y en tercero El pacto El pacto Guiando Sebastián pero dentro de Apocalipsis está escrito que el reino de Dios va a ser restituido y Cristo va a restituir el reino de Dios este Cristo vino por un pacto por eso estos tres temas son muy importantes los que saben tienen conocimiento sobre estos tres temas pueden interpretar bien la Biblia pueden interpretar correctamente la Biblia las personas que no saben sobre este tema de la Biblia piensan que es solamente un libro moral un libro de historia porque no saben bien no comprenden el tema y las personas que saben bien sobre este tema pueden tener una fe muy fuerte y Cristo vino para poder restaurar el reino de Dios María a escuchar esta mensaje con certeza había se sorprendido porque había elegido a mi persona hay más personas más hermosas que yo ser la madre de Cristo María se sorprendió María se sorprendió pero hubo algo que se había sorprendido más que María iba a nacer un niño porque María todavía no había se casado y antes de casarse y tener un hijo era algo impensable en el momento por eso María preguntó a Ángel Gabriel versículo 34 ¿cómo se hará esto? que no conozco a un varón María no criticó la mensaje del ángel eso es impensable eso es algo increíble eso es imposible todavía no soy casada no dijo de esta manera María preguntó ¿de qué manera eso va a ser cumplido? María aceptó recibió la mensaje del ángel como vino y tuvo la atracción de preguntar ¿de qué manera eso iba a ser cumplido? pero el ángel no respondió concretamente ¿de qué manera iba a ser cumplido? no dijo los pasos y tampoco ninguna explicación solamente dijo de esta forma en el versículo 35 será sobre ti el Espíritu Santo y la virtud del Autísimo te cobrirás a través del Espíritu Santo a través del poder de Dios el Espíritu Santo iba a decir y cuando el poder de Dios empieza a trabajar y el imposible pasa a tonarse posible no sabemos de qué manera eso va a suceder pero el Espíritu Santo va a descender y cuando el poder de Dios empieza a manifestar el imposible pasa a ser posible hay momentos que queremos preguntar ¿de qué manera eso va a suceder y cumplir? ¿de qué manera voy a recibir un trabajo? ¿de qué manera voy a ser sano de la enfermedad? ¿de qué manera yo voy a ser mis necesidades van a ser cumplidas? ¿de qué manera la agua va a ser cambiar en vino? ¿de qué manera va a estar satisfecho cinco mil hombres solamente con cinco panes y dos peces? nosotros siempre preguntamos a Dios ¿de qué manera? ¿de qué manera? pero Dios no responde no es necesario sabernos ¿de qué manera se va a cumplir? esa es la función de Dios nuestra parte de nuestra función es solamente creer por más que Dios nos explique algo con certeza no vamos creer por eso desde el principio Dios no nos explica nada lo que necesitamos no es de qué manera eso va a suceder pero creemos ¿quién va a ser? el Espíritu Santo deseará y cuando el poder de Dios empieza a manifestar el imposible pasa a ser posible María un principio muy importante y deseo que ustedes se acorden María no se esforzó para que pudieran dar a luz a un hijo cuando el Espíritu Santo descendió el poder de Dios empezó a manifestar lo que era imposible pasó a ser posible María creyó en esto y después vemos que Elizabeth dijo para María 45 queremos leer las palabras del versículo 45 todos juntos vamos leer primeramente el versículo 37 dice así porque para Dios no hay nada imposible es una promesa muy hermosa para Dios no hay nada imposible para Dios no existe nada imposible vamos decir todos juntos para Dios no hay nada imposible diga su hermano para Dios no hay nada imposible amén vamos creer y Elizabeth dijo para María vamos leer el versículo 45 todos juntos amén bienaventurada lo que creó pues donde cumplirse estas cosas de la parte del Señor perante que fueron ditas María fue llamada bienaventurada por qué porque creó que todo que Dios había hablado iba a se cumplir bienaventurado bienaventurado son que tipo de personas son las personas que pueden creer en la palabra del Señor no son personas que conocen la palabra no son personas que tienen capacidades bienaventurados son personas que pueden creer en la palabra de Dios por lo contrario las personas que no creen en la palabra de Dios son personas coitadas queremos ser personas que creen hasta el fin en la palabra de Dios con fe aceptar la palabra del Señor con fe vamos aceptar la palabra del Señor con fe vamos creer en la palabra del Señor en el segundo punto María con fe obedeció la palabra del Señor más que decir obedeció la palabra de Dios él ha hecho que con su cuerpo su vida pueda obedecer vamos leer versículo 38 juntos amén dice entonces María eis aquí a serva del Señor cúmplase en mí según tu palabra María respondió de esta manera de esta manera de esta manera eis aquí su sierva cúmplase en mí persona según su palabra esa fue la dedicación de parte de María María en ese tiempo dar a luz de un hijo se arriesgaría su vida en ese tiempo embarazarse antes de casarse era considerado un gran pecado hay muchas parejas que antes de casarse tienen hijos y dentro de las personas de la televisión actores y actrices y está apareciendo como algo normal dentro de la sociedad pero ese no es un principio de parte de Dios el principio de Dios es que primeramente casarse y después que tengan hijos y ahí será la bendición de Dios cuando se ignora el principio de Dios la bendición de Dios no estará ahí yo he averiguado muchos casos muchas personas que no pudieron esperar hasta que puedan casarse para tener hijos y la mayoría de esas parejas no pueden no pueden no pueden continuarse como parejas por la emoción por el sentimiento si las parejas se arrepenten de todo su corazón y se vuelven a Dios para poder recomezar nuevamente Dios puede bendecir restaurándolos de la parte de los dos debe haber arrepentimiento y después Dios poder bendecirlos nuevamente y si no es así la bendición no estará sobre ellos por eso nosotros debemos obedecer la orden de Dios cuando obedecemos la orden de Dios la bendición de Dios fluye los que ya casaron no digo que haya un arrepentimiento pero los que van casarse ahora es un advice un consejo y pido que los jóvenes obedecan esta orden antiguamente era muy severo si se descubriera que estaba embarazada antes de casarse era reconocida o dicha que era una pecadora y debía tener el juicio de ser apedrejada hasta la muerte en caso de María sería igual antes de casarse estaba embarazada tenía que morir hasta tenía que ser apedrejada hasta la muerte tal vez de conceber un hijo era algo de felicitación pero dentro de esta situación para María era un gran problema María era una jovencita virgen y tenía antes de los 20 años a los jóvenes que desean casarse tal vez las hermanas escuchado escuchado dentro de los estudios de los jóvenes cuando están estudiando la Biblia y cuando se preguntan ellos tienen una pregunta y de que preguntar sobre el contenido de la Biblia preguntarse sobre el matrimonio y pienso que tenía atracción sobre cómo casarse sobre el matrimonio yo pienso que María tenía sueños casarse con el amado José tener un lindo bebé y construir una linda familia están teniendo sueños de tener un hijo y una familia feliz María también tenía ese tipo de sueños pero la noticia que trajo el ángel Gabriel fue para destruir el sueño de María no sería un futuro feliz pero un futuro muy dificultoso María quería decir yo renego no quiero yo paso esta visión para otra persona de calle yo no deseo esto normalmente yo quiero casarme normalmente yo quiero estar embarazada y normalmente quiero tener un lar feliz no deseo tener una vida que tenga peligro en mi vida no deseo esto otra yo entrego esto paso otra persona podría decir de esta forma pero que dijo María En María se puede ver una fe centralizada en Dios La fe tiene dos tipos de fe Una fe egocéntrica, humana y una fe teocrática que es de Dios La fe basada en hombre Y una fe en Dios La fe en los hombres podemos decir que En primer lugar que Sus providencias Y sus deseos que puedan ser cumplidos El centro de su vida de la fe humana es que Puede cumplir todos sus deseos Pero la fe teocrática que es la fe en Dios Es una fe que puede entregar en Dios Que toda su voluntad sea cumplida en la persona Más que cumpla sus propias voluntades Es necesario que Él desea que Dios cumpla su voluntad en él María fue así María no buscó su propia felicidad Pero buscó que la voluntad de Dios pueda ser cumplida en ella María no tenía una fe egocéntrica, humana, pero una fe teocrática en Dios Lo que había compartido Dios me ama Dios escucha mi oración Dios me bendice No está equivocado Dios ama ustedes Dios responde sus oraciones Y Dios te bendice Pero no significa que Eso va a ser cumplido conforme Sus pensamientos Dios es un Dios que escucha mi oración Dios es un Dios que me bendice Dios es un Dios que me ama Pero no quiere decir que Siempre va a sentir este amor de Dios Y tampoco nunca está Te filman Dando la convicción Que su oración va a ser escuchada siempre Y tampoco humanamente Se puede decir que está siempre feliz Dios tiene su plan Y hay tiempo de Dios Nosotros sabemos de esto Pero la fe egocéntrica, humana, no piensa en esto Pensan, Dios me ama Dios escucha mi oración Dios va a bendecir Pero hay momentos que no va Conforme nosotros pensamos Y esas personas Pensan de esta manera Dios no dijo que iba a me amar ¿Aなた no dijo que iba a me amar? ¿Y por qué no responde mi oración? ¿Por qué no me bendice? Dios no Dios que me ama Que me bendice y escucha mi oración ¿Estás escuchando mi oración? ¿Aなた realmente está? ¿Existe de verdad? ¿Un Dios que no responde mi oración? Ya no voy a creer Aún que creyó y no hace nada Mejor que no creyó No hay sentido ir a la iglesia Ya no voy más Porque Dios no hace nada Esa es la fe egocéntrica, humana Hay muchas personas que tienen ese sentir Tienen feo Pero están equivocados Porque diariamente la fe está en él mismo Vienen a la iglesia por él mismo Creen en Dios por él mismo Oran por él mismo No buscan la voluntad de Dios Y tampoco que su voluntad sea cumplida Buscan solamente que sus propios deseos Sean escuchados y cumplidos Y las personas que tienen una fe humana Siempre van a estar tropezando Pero las personas que tienen una fe baseada en Dios Pase lo que pase No van a se mover Porque Dios tiene planes Dios tiene su tiempo Por más que no siga Conforme sus propios pensamientos Dios tiene el propio pensamiento Va a trabajar de su forma Porque Dios La fe de él está en Dios Pase lo que pase No van a se mover Y le pregunta a ustedes ¿Dónde está su fe? ¿Es una fe egocéntrica? ¿O es una fe en Dios? ¿Amen? ¿Sinfo o mochimazo? Aunque decimos Vamos tener fe Pero si nuestra dirección está equivocada No hay sentido ¿Amen? María tenía una gran fe Pero no era una fe equivocada No era una fe humana Pero si una fe en Dios Ya tenía esa premeditación De que futuramente Iba le pasar algo perigoso Pero en ella Había se decidido Cumprir la voluntad de Dios Tal vez Obedecer a Dios Tal vez Corra un risco De pagar un sacrificio Tal vez Obedecer Tendrás dolores Tal vez Los deseos No van a ser cumplidos Al obedecer a Dios Tal vez Momentos Que van a ser Cosas Que no querían hacer Pero Pero las personas Que tienen fe en Dios Van a decir Haga en mí Conforme su voluntad ¿Pueden entender? Las personas Que tienen fe en Dios No van a ser mover Tenemos que tener Una fe en Dios María Tenía este tipo de fe Con fe Obedeció la palabra Por lo contrario Si podemos decir Que hay hecho Con que su cuerpo Obedecer a la palabra No utilizó la palabra Para su propio deseo Pero hay hecho Con que todo su cuerpo Obedecer a la palabra María tenía este tipo de fe Bienaventurada Amén Amén Fue un poco difícil La explicación ¿Pueden entender? En tercero punto María con fe Alabó Engrandeció a Dios Leendo la Biblia María después Para la casa De Elizabeth Aprendemos sobre Elizabeth La semana pasada Seis semanas antes Elizabeth Seis meses Seis meses Seis meses antes Hay ¿Dónde es María? ¿Dónde es Elizabeth? ¿Dónde es María? ¿Dónde es Elizabeth? Aquí es María Aquí es María Aquí es Elizabeth Aquí es Elizabeth ¿Dónde es Elizabeth? ¿Dónde es alguien? Parece la barriga de alguien una anciana Elizabeth pudo también tener la experiencia de que era imposible pasó a ser posible y María se encontró con Elizabeth y quería averiguar lo que era imposible pasó a ser posible María fue donde estaba Elizabeth Elizabeth dijo bienaventurada es que escuchó y creyó en la palabra del Señor y María con cánticos empezó a decir vamos a leer de verso 46 al 50 amén dice así dice entonces María a mi alma engrandece al Señor y mi espíritu se alegra en Dios mi salvador porque atentó en la humildad de tu serva pues eis que desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada porque me hizo grandes cosas poderoso y santo es tu nombre a su misericordia de su misericordia de generación y de la generación sobre los que lo temen amén María María di un canto para el Señor dice a mi alma se engrandece no Señor engrandecer utiliza la palabra magnificar y por eso dice el cántico magnífico de María es el cántico de María en Japón está escrito si traducimos directamente adorar pero en español y portugués engrandecer ¿cuál es el significado de engrandecer? aumentar engrandecer a Dios significa aumentar a Dios pero Dios desde el principio es grande Dios es un Dios grandioso engrandecer al Dios que ya es grande eso tiene como algo significante de adorar a Dios en el caso de María no era el momento de cantar a Dios pensando lo que iba a suceder futuramente daqui para adelante en su vida ella debía se preocuparse entresecerse tal vez María sería acusada de delito y iba a ser juzgado hasta la muerte no era el momento adecuado para cantar tenía que pensar algo para resolver el problema no era el momento adecuado para cantar sentimentalmente no tenía espacio o tiempo para cantar porque la situación que estaba envolta sobre ella no estaba bien sentimentalmente emocionalmente no estaba bien pero María miró la grandeza de Dios y alabó agradeciendo a Él María no ha hecho esto porque había comprendido todo pero María no sabía de qué manera iba a cumplir pero solamente creyó creyó y engrandeció a Dios nosotros cuando alabamos a Dios no tiene a ver con la situación y el sentimiento nosotros alabamos a Dios por la fe dentro del culto hay personas que no alaban dicen ahora estoy un poco triste no es el momento de cantar estoy cansado y no puedo cantar otros dicen tengo mucho problema y no tengo tiempo para cantar hay momentos que personas dicen así cuando se siente bien pueden cantar pero cuando emocionalmente sentimentalmente no está bien no cantan cuando la situación está bien cantan pero cuando la situación no está bien no alaban no es así está equivocado nosotros no alabamos a Dios conforme el sentimiento y la circunstancia es por la fe no es por el sentimiento es claro que está escrito con alegría alaben a Dios pero con fe a través de la fe alegrarse no es alabamos a Dios conforme la circunstancia y sin por la fe nosotros estamos viviendo en un mundo de fe estamos viviendo en esta tierra en este mundo pero estamos dentro de un mundo de la fe la lógica de la fe primero es fe sentimientos y comprensión esa es la lógica de la fe pero es diferente de la lógica humana primero compreenden el sentimiento y tercero la práctica en este caso sería alabanza y si compreenden bien y si tienen el sentido de hacerlo van a alabar a Dios esta es la lógica del hombre dentro del mundo pero la lógica de la fe es diferente primero es fe por la fe alabamos a Dios y viene el sentimiento de alegría y después viene la comprensión ¿entendrán? ¿puedes comprender? ¿puedes comprender? no viviendo nosotros no vivemos dentro de la lógica del mundo humano nosotros vivemos dentro de la lógica del mundo espiritual primero es fe así es cuando vamos a creer en Jesús muchos dicen primeramente yo voy a leer la Biblia comprender y después voy a creer esa es la lógica humana primero aprender y después creer pero el mundo de la fe es diferente primeramente creer y después voy a comprender en mi caso fue así en el caso de ustedes ustedes estudiaron, creyeron estudiaron, compreendieron y después creyeron primeramente creyeron y después pasar a comprender esa es la lógica de la fe dentro del mundo la lógica humana del mundo por más que pase el tiempo no se avanza si dicen voy a comprender para después creer entonces porque no comprendes entonces no crees y como no crees no va a comprender y como no comprendes no va a creer y están dentro de un negativo a espiral primero creer y algo va a ser comprender y después va a pasar a comprender y cuando comprende cuando comprende va a creer y como una espiral va a ser aumentando así es la alabanza no es tener el sentimiento para después alabar entonces si es así nunca va a poder alabar no sé no tengo sentir para esto no puedo alabar no puedo alabar por eso no puedo por eso no tengo ese sentir no flue no puedo alabar y va a quedar en una espiral de que nunca va a poder alabar aunque no sepas aunque no tengas sentir primeramente experimentar hacerlo por la fe y poco a poco vamos a decir siento algo y vamos a comprender ah Dios es así y cuando sabemos vamos a poder cantar y nuevamente viene el gozo y pasamos a comprender y vamos a entrar en una espiral en una espiral positiva y estamos dentro del mundo de la fe amén estamos viviendo en este mundo pero estamos en el mundo de la fe las cosas de Dios normalmente son cosas espirituales las personas que están muertas espiritualmente no pueden comprender las cosas espirituales las personas muertas no pueden comprender nada las personas que están muertas espiritualmente no pueden comprender las cosas espirituales porque las cosas espirituales se comprender espiritualmente pero cuando se da un paso y cree leite pasa a reviver espiritualmente y poco a poco pasa a comprender lo más la Biblia dice así Dios Dios te salvó las personas las personas para que puedan ser guiadas a la verdad es el mundo de la fe si fuera el pensamiento mundano sería diferente primeramente primeramente conozcan la verdad para después ser salvos esa es la lógica del mundo pero la Biblia dice lo revés primero sea salvo para después conozcan la verdad una persona dijo así nosotros no vamos comprender no vamos creer para conocer y nosotros no creemos para comprender la verdad ¿dejobe es que? 信じるため ni de cae ser no de la verdad La filosofía, ayude por favor Es algo fácil pero no sé No creemos para comprender No compreendemos para creer No compreendemos para comprender No compreendemos para creer No compreendemos para creer Pero creemos para conocer La fe es primero Y después tenemos la comprensión Esa es la lógica del mundo espiritual No es por emoción Tampoco por circunstancias Pero alabar a Dios con fe Y viene la alegría Y después pasamos a tener conocimientos sobre Dios Amén Un poco difícil la comprensión Pablo y Silas Una pasaje en que Pablo y Silas Fueron presos Y sacaron sus vestes y empezaron a solitarlos Y llevaron a la cárcel Y pusieron en una cadena No estaba en una circunstancia De alabar a Dios Y no estaba en una circunstancia Para alabar a Dios Normalmente Entristecidos Y murmurando Diciendo ¿Por qué me pasó esto? Estaba servido a Dios Pero Dios es malo No dar gracias Pero murmuración salía Pero ¿Qué ha hecho Pablo y Silas? La Biblia dice A la medianoche dando gracias a Dios Empezaron a cantar a Dios Y no era circunstancia Y tampoco emoción Ellos primeramente Engradecieron a Dios Después sucedió un temblor Las portas del cárcel Empezaron a abrirse A través de este acontecimiento El carcerero y toda su familia Fueron salvos Y Pablo y Silas Pensaron en este momento Ah, fue por eso Dios Que pasó esto Y después poder tener la comprensión De principio Dios No habló a Pablo y Silas No te preocupes Porque van a te encarcerar No dijo Si ustedes cantar Y va a suceder un temblor Y las portas van a se abrir El carcerero que estaría asustado Él y su familia serían salvos ¿Entendieron? Entonces por eso que deben alabar Entonces Pablo y Silas No confirmaron esto con Dios Diciendo Vamos a hacerlo No fue así De principio no sabían nada ¿Por qué no sabían nada? Pensaron ¿Por qué sucedió eso? No había la comprensión Pero por la fe Empezaron a alabar a Dios Y sucedió un gran temblor Todos los portones Fueron abiertos Y Pablo y Silas Se sorprendieron Nosotros somos Increíbles Increíbles Pensó que devolveron la gloria a Dios Y a través de este fato El carcerero y su familia Fueron salvos Ellos pensaron Dios ahora comprendemos Fue por esto que estamos aquí Vivir dentro del mundo De la lógica espiritual María por la fe Con fe Alabó a Dios Es por eso que fue llamada Bienaventurada Lucas capítulo 1 Aparece muchas veces Pasaje Que María es bienaventurada Eso fue a través De la actitud de María María por la fe Creó en la palabra de Dios María por la fe He hecho con que su cuerpo Pudiera obedecer la palabra María por la fe Y con fe Alabó a Dios María no sincó La fe de María Y fue por eso que fue llamada Bienaventurada Nosotros también queremos Tener una actitud Como de la fe De la María Vamos a orar